Me centraré en una serie de cuestiones puntuales y que de alguna manera aparecen reflejadas en su comparecencia, hacen alusión a su comparecencia, pero sobre las que me gustaría que profundizara, porque me parece que hay cuestiones que hay que aclarar más de lo que ahí aparece. Bien, en relación a la reformulación de las cuentas presentadas el 25 de mayo de 2012. La primera pregunta está relacionada con los informes periciales que hay en poder de la Audiencia Nacional y donde se concluye que esas cuentas, ya con usted al frente de la entidad y con el señor José Sevilla, son falsas. Según esos informes periciales, no reflejan bien, o no hacen un fiel reflejo, de los déficits de provisiones entre créditos refinanciados dudosos y Martinsa por importe de al menos 1.492 millones de euros. Por créditos considerados normal, que en realidad eran créditos subestándar, por importe de 650 millones de euros. No lo digo yo, lo dice el informe pericial. Una sobrevaloración en la matriz de BFA de la participación en bancaja de inversiones. Y otros 900 millones, también sobrevaloración, consecuencia de una inexplicable, inexplicable desde el punto de vista económico, permuta financiera con Deuschevan. Además, se mantuvo un pasivo de 1.200 millones de euros que estaban incorrectamente clasificados en las cuentas elaboradas por sus antecesores, que aparecían como recursos propios, con intereses minoritarios, en lugar de lo que efectivamente eran pasivos, con obligación de pago e intereses y reembolso. ¿Qué nos puede decir de todos esos elementos? Además, en el informe pericial, uno de los peritos señala que tanto el señor Jerónimo Martínez como el señor Pedro González, directores generales de supervisión y directores del departamento que supervisaba Banca y BFA, decían que la reformulación no era una cuestión de su competencia. ¿Fue una decisión suya y del señor Sevilla realizar esa reformulación de las cuentas o por qué se hizo? Es más, ninguna entidad reformuló cuentas en ese momento y ustedes la hicieron sobre la base de la aparición de un nuevo entorno, o argumentaban, sobre la base de un nuevo entorno macroeconómico, de cambios en los criterios contables que no conocemos cuáles son. Y que, insisto, ninguna de las otras entidades, a la luz de lo que estaba ocurriendo, hizo una reformulación de cuentas. ¿Cuál era el objetivo de esta reformulación? ¿De alguna manera excusar todo lo que venía ocurriendo anteriormente ahí o en la entidad? ¿O cuál era, en definitiva, el motivo último? Lo digo porque es importante saber si esas consideraciones de los peritos judiciales son o no correctas, porque podría tratarse de un dedito de falsedad de cuenta ya no atribuible a la anterior gestión, gestión, gestores del banco. En esa reformulación, ustedes no utilizaron las famosas PEPAS, las provisiones específicas pendientes de asignar, y que sí aparecían en el folleto de ampliación de capital de Bankia. ¿Por qué reconoce usted la existencia de esas provisiones o no las reconoce? Y, si las reconoce, ¿sobre qué base normativa, quiero decir? En la reformulación y en el momento en el que toman el control y la gestión de la entidad, ¿realizaron un análisis de las cuentas de los ejercicios de 2010 de las distintas cajas de ahorro que integraban el SIP, y en especial de las de Caja Madrid y Bankia, para tener una trazabilidad más correcta de lo que estaba ocurriendo en Bankia, o no lo realizaron? Doy un salto, y ya me vengo casi al presente. Hace unos meses se producía la fusión de BMN con Bankia, usted ha aludido a la misma. ¿Qué aporta BMN a Bankia, aparte de un magnífico sueldo al señor Carlos Egea? Porque da la impresión de que no pudo ser privatizada y que se la endosaron a ustedes, una entidad que ya estaba saneada, para proceder a una especie de rescate encubierto que evitara mayores problemas con BMN y, sobre todo, unos jugosos ingresos al señor Carlos Egea. ¿Nos puede decir cuál es el aporte que hace BMN a Bankia? ¿Qué opinó el Banco de España de esta fusión? Si es que opinó algo. ¿Hubo una consulta a Pierre Bevia? Entiendo que sí. ¿Y le hizo llegar el Banco de España algún informe que respaldara esta fusión? ¿O no? A continuación, ustedes hablan en el informe de la importancia de realizar desinversiones de activos no estratégicos que había que realizar por valor de 61.300 millones. Me voy a centrar en uno de ellos, la Torre Cepsa y las operaciones relacionadas. Porque sabe usted que los actores que intervienen en esa operación son de todo menos personas con un recorrido impoluto. Es más, están en situación procesal delicada tanto en su país de origen como en los Estados Unidos. ¿Cumplieron ustedes con todas las exigencias de diligencia debidas de origen de los fondos de esta operación? Tal es como establece la ley 10 barra 2010 y el desarrollo reglamentario de 304 barra 2014 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Lo digo porque el sujeto en cuestión estaba en una situación delicada. En segundo lugar, y de estas mismas cuestiones se las planteaba al antiguo gobernador del Banco de España, el señor Linde, porque la noticia aparecía en prensa el mismo día que él comparecía en esta comisión, precisamente. Creo que era esta comisión, sí. ¿Quién se dirigió al Banco de España exigiendo a los inspectores del mismo el informe que los mismos habían hecho sobre la operación? ¿A qué nivel de su entidad se dirigieron en primer lugar a los inspectores, luego al jefe de grupo correspondiente y, posteriormente, a nivel institucional? ¿Cree usted, si eso es cierto, que se puede presionar una investigación para conocer los resultados de la misma antes de que se pongan en conclusión de las autoridades correspondientes en dichos informes? Sigo con esa operación. ¿Por qué el 29 de septiembre de 2016 se aprueba la venta de la Torre Foster al Al-Kubaisi, estando ya esa persona retenida en los Emiratos Árabes e investigada por evasión de fondos en los Estados Unidos? ¿Lo permite el reglamento interno de su entidad de conducta en relación con las operaciones que se realizan con personas que están siendo investigadas o son sospechosas de cometer un ilícito delanqueo de capitales? ¿Qué información facilitaron en ese momento a la SEPLAC y al Banco de España en relación con esta operación? Porque entendemos que debían haber facilitado toda la información correspondiente. No solo al Banco de España y a la SEPLAC, sino también al FROC, en tanto en cuanto ustedes responden ante el mismo. ¿Comunicaron ante el FROC esa operación? ¿A quién en concreto se habló de la misma? ¿Cómo y cuándo tiene intervención el FROC en la operación o da autorización de la misma? ¿Exploró usted y el Consejo de Administración la posibilidad legal de que, ante las circunstancias en las que se encontraba el comprador al Cubais y buscar investment no realizar la venta, especialmente teniendo en cuenta que en apenas 48 horas estos inversores vendieron la misma torre al Grupo Ponte Gadea por 90 millones de euros más? Si se lo hubieran vendido usted directamente a Ponte Gadea por los 490 millones de euros, el Estado y, por lo tanto, los contribuyentes le hubiéramos agradecido la mayor diligencia en el proceso de desinversión en ese activo. Señor Montero, lleva ya diez minutos. Muchas gracias, presidenta. Trataré de ser más breve. En relación con el Gobierno corporativo, que usted resalta en su intervención en la página 6, ¿qué puede decirnos en relación al papel del señor Antonio Zafra, director corporativo de los servicios jurídicos de Bankia, en esta operación? Sobre todo teniendo en cuenta que, primero, era el responsable de velar porque las normas y las obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales se cumplieran, pero al mismo tiempo era el administrador de la filial de Bankia propietaria del edificio. Es decir, tenía intereses cruzados en velar porque aquello no se ocurriera y, al mismo tiempo, por promover su venta. Y, en cualquier caso, si tenía que promover su venta, hubiera sido más diligente si se lo hubiera vendido al grupo Ponte Gadea. No sé qué lugar. ¿Cuál es el motivo para mantener en su puesto al señor Zafra, tras su llegada a Bankia, señor Goyril Gorzari, teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo, en sentencia firme, ha decreditado la falsedad del folleto de salida a bolsa de Bankia en el año 2012 y la responsabilidad del señor Zafra en materia de cumplimiento normativo? ¿Por qué sigue en su puesto una vez que usted llega a la dirección de Bankia? También, y en relación con el Gobierno corporativo, tenemos que hacerle la pregunta de por qué mantiene en su puesto al señor Sergio Durá, el interventor general de Bankia, tras su llegada a la presidencia, teniendo en cuenta que estuvo imputado durante todo el caso Bankia, y sigue imputado durante todo el caso Bankia desde hace años. El Banco de España no le ha solicitado su cese, tal y como exigen las leyes y normativas de aplicación en materia de buen gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que no proporcionó al juez André o a la dirección nacional los asientos contables y no los saldos, como han señalado aquí en sede parlamentaria la Asociación de Inspectores del Banco de España, que le requerían en relación a las provisiones, a las pepas que antes aludía anteriormente. Otra pregunta también relacionada con el proceso de desinversión de activos no estratégicos. ¿Por qué aceptó vender el 5,46% de la empresa Neotec, con un descuento superior al 50% de su valor en libros? Entonces, el descuento quizás era excesivo, teniendo en cuenta que tras producirse la compra, o sea, tras producirse la venta, su esposa, entiendo, la señora Isabel Artafa, adquirió un 5% de la firma suiza Montana Capital Partners, tras quedarse esta con la participación de Bankia en Neotec, lo que para su entidad parecía un mal negocio, para la entidad que gestiona los activos o el patrimonio de su esposa, pues parece que no lo era tanto. ¿Podría aclararnos ese salto? Se ha informado a la opcionista en las sucesivas asambleas generales de las circunstancias de la Torre Foster y la venta de esta participación de Neotec y de otras participaciones de Bankia. Finalmente, ya que la presidenta me solicita que haga todas las preguntas, en el anterior ERE de Bankia, no el que se produce tras la fusión con BMN, sino en el primero que se produce, hay un número importante de personas que solicitaban una salida pactada y un número importante de personas que fueron despedidas por no acogerse a la salida pactada. Se utilizó el ERE de Bankia para librarse de personal que le resultaba incómodo a la entidad, bien por su antigüedad, bien por su vinculación sindical o por otros motivos. Y termino, porque usted… y son preguntas ya más cómodas, entiendo, para usted. ¿Por qué es usted partidario de privatizar Bankia en estos momentos en los que usted, tras su buena gestión en estos años, no para de generar beneficios? ¿No le parece que esos beneficios estarían mejor en manos del sector público que en manos de cualquier fondo extranjero o incluso catalán? Aunque fuera catalán, sí. ¿Cuál es el… no se encuentran, si eso fuera así, si usted apostara por la privatización, no se encuentra el proceso de privatización ciertamente sesgado desde el momento en que se anuncia y se prorroga sucesivamente una fecha límite para la misma que hace que su valor en bolsa esté permanentemente por debajo de su valor en libros? Es decir, no se encuentra usted atrapado en una situación que nos resulta compleja, porque si esto se mantiene así, el resultado final va a ser que se van a consolidar pérdidas que el Estado y los contribuyentes han aportado a su saneamiento y a su capitalización en su saneamiento. Usted ha señalado que hay un riesgo importante de concentración en el mercado bancario con cinco entidades que controlan casi el 72% de los activos. Lo ha hecho en sucesivas declaraciones. ¿Nos puede aclarar más al respecto? Porque parece que somos los únicos o somos de los pocos que entienden que esa excesiva concentración da lugar a una falta de competencia y a mayores costes en última instancia para los usuarios del sistema bancario. Y no solo eso, sino que además se está produciendo, entre otras cosas, ustedes han contribuido a ello con el cierre de más de mil oficinas, un proceso de exclusión financiera en gran parte del territorio nacional. En estos momentos casi el 50% de la población vive en zonas donde no hay entidades bancarias.